Un poco más cerca, aquí al lado, con Argentina, que lamentablemente vive un brote histórico de dengue, con 161 muertos y más de 230.000 casos esta temporada, números que siguen en ascenso mientras se han reportado escasez de repelente y donde la posibilidad de tener una vacuna no parece estar nomás en los planes del gobierno de Javier Milley, ¿no? James Gatica, ¿cómo te va desde Buenos Aires? Buenos días. Hola James, ¿nos escuchas? Sí, me escuchas bien. Sí, sí, había un pequeño delay. Muy buenos días, sí, la verdad es que es unos números que sorprenden, que nos tienen muy en alerta y como dicen ustedes, va más allá de lo que se conocía con esta temporada, con que los argentinos conviven con el dengue, que es la temporada estival, el verano, con picks obviamente enero, febrero, pero que este año o esta temporada de más calor comenzó mucho antes, incluso a mediados de diciembre, de año nuevo, una gran invasión, llamémosla de alguna forma, de mosquitos con, que estaban transmitiendo el dengue aquí en Buenos Aires, en la gran parte del norte de Argentina, y se ha mantenido durante todo el verano, incluso hasta ahora, que ya terminó el verano técnicamente, y estamos a mediados de abril casi, y que preocupa mucho a las autoridades de salud. Y conversamos con el inmunólogo de la Universidad de Buenos Aires para saber qué tamaño es la situación actual y por qué tiene características de récord histórico. Escuchémoslo a Jorge y a Flor. Creemos que estamos en el pico, pero este pico puede ser en realidad una meseta que continúe durante todo abril. Es decir, si vos comparás los casos del 2024 este año con el 2023, estamos entre tres y cinco o seis veces arriba. Y por otra parte, en el 2023, en algunas áreas del país se transformó en endémico. Es decir, que la infección se mantuvo a lo largo de todo el año. Entonces, es una situación preocupante, es una situación que se va a seguir manteniendo los años venideros, básicamente por el cambio climático. Estamos hablando de 161 muertos a la fecha, 230.000 casos en todo el país. Esos números muy preocupantes, y como decían ustedes, por la falta también de repelentes que no están disponibles, porque por el gran consumo, por la gran demanda en los supermercados, lo veíamos mucho la semana anterior, en Semana Santa, cuántos argentinos cruzaron la cordillera hasta Chile, y uno de los productos que precisamente iban a buscar era repelente contra mosquitos, porque aquí ya no estaba disponible, y se suma a la liberación de las importaciones, de las restricciones para la importación de este tipo de repelentes desde el extranjero, con lo cual no estaba permitido hasta la fecha. Y lo cual era muy necesario. Sí, James, ¿y cómo se ha traducido esta crisis sanitaria en la situación además social, política, económica del país? Argentina está sometida a un ajuste severísimo por parte del gobierno del presidente Javier Milley, hay una oposición muy dura que además anuncia movilizaciones, y ha habido una crítica por el tema de la vacuna, pese a lo que hemos estado viendo que la vacuna del dengue es de un uso súper restringido, porque sólo aplica a niños y adolescentes, para personas que ya hayan tenido la infección antes, la gente que no ha tenido infección no se puede vacunar por el dengue, no aplica para adultos porque no es eficaz, y hay una serie de explicaciones que están en las normativas más o menos internacionales, en Estados Unidos, por ejemplo, que también tiene el dengue en algunos estados, sobre todo en algunas dependencias insulares de Estados Unidos, en la Polinesia, o en Puerto Rico, por ejemplo. Claro, de hecho el dengue no es algo que nosotros en Chile estuvimos tan acostumbrados, yo he recordado, ¿se acuerdan de la crisis del Zika? Claro. Cuando fueron los Juegos Olímpicos, en la Mundial en Brasil, y creo que de todo el continente americano, Canadá y Chile fueron los únicos que no llegaron a esos mosquitos, porque precisamente las condiciones de clima son muy diferentes. Hoy, por el cambio climático, donde tenemos veranos mucho más calientes, inviernos mucho menos fríos, hacen que las condiciones permitan que pueda tener una vida mucho más larga del mosquito, y en particular la vacuna es de un costo bastante alto, lo cual no es tan, solamente se ha hecho en términos de campañas en provincias muy específicas, y justamente eso que nos va a comentar en unos segundos más Ramiro Heredia, del Hospital de Clínicas de la Facultad de Medicina, y también la crítica del gobierno, que ellos dicen, bueno, esto es un problema de las campañas de prevención del año anterior, es decir, del gobierno que estaba antes, hace un año, hay campañas todos los veranos que dicen que hay que acumular agua afuera de las casas, porque este es un mosquito que es domiciliario, y que vive justamente cerca de las piscinas, sin hay algún balde con agua afuera de tu casa, ahí precisamente pone las larvas, que terminan siendo el mayor foco de creación de estos mosquitos cerca de los hogares, pero dice, si no, si se hubiese hecho una buena campaña el año pasado, quizás nos teníamos teniendo los números de hoy. ¿Qué dice el doctor Ramiro Heredia sobre las vacunas en particular? Lo escuchamos a continuación. Sí, la vacuna es algo que no está en los calendarios de vacunación, que es una vacuna que requiere una prescripción de un médico, siempre, y que hoy se adquiere en el medio privado, y a nivel política sanitaria, algunas regiones la han adquirido para una población especial. Por ejemplo, lugares donde el denga seota mucho más, y donde hay una población expuesta, que son adultos, jóvenes, en su mayoría o de edad media, y la franja entre los 20 y 40 años son los más afectados. Ahora, James, más allá de todas esas consideraciones, de lo que el gobierno pueda decir, que esto dependía del gobierno anterior, en las campañas de prevención, etc., la sensación que hay un poco en Argentina que se trasunta al resto de los países es que hasta hace algunos años era para la mayoría de los argentinos una enfermedad tropical que solo afectaba a quienes viajaban a países limítrofes más cálidos, que era parte de lo que veníamos conversando. Pero hoy día está, y tú nos podrás confirmar o no, esa sensación de que contagiarse o no es cuestión de suerte, y ahí también hay un componente político, digamos. No sé cómo la ciudadanía está enfrentando el actuar del gobierno en esto. Insisto, más allá de decir, esto debió haberse hecho, porque aquí la prevención era importante, digamos. O sea, hoy día ya estamos con este brote que tiene 161 muertos. Exacto. De hecho, termina dependiendo más de los gobiernos locales, como vimos en la temporada de diciembre. Recuerdo que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, hizo fumigación en los parques, que eso ayudó mucho precisamente a quizá matar esa primera camada de mosquitos, pero que nunca se pensó que iba a poder llegar hasta esta época del año. Pretende también, busca recursos que quizás no los tienen en su momento. El gobierno también apela a que haya una campaña política y también de presión desde los medios con desinformación. O sea, ¿el gobierno no recoge el guante sobre su rol frente a este brote de dengue? Más bien, como que en todo ve como política, como quienes quieren atacar a Milay, etc. Es parte de la comunicación que ellos han entregado y que ellos están evaluando en base a evidencia científica que se sigue estudiando para ver si es evidentemente una vacuna la solución para esto y no solamente algo estacional que se está viviendo como todos los años. Lo que sí hay que decir que, por ejemplo, ayer en el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, que estuvo invitado al almuerzo con Mirta Legrán, tradicional de todos los fines de semana, además él dice que si bien aquí en la Ciudad de Buenos Aires al menos estaríamos saliendo de esta temporada con mayor cantidad de dengue, es algo que volver todos los años aquí en la Ciudad de Buenos Aires y como lo decía uno de los expertos, es una enfermedad que va a estar vigente a lo largo de todo el año en algunas provincias de Argentina. Es decir, van a tener que convivir a lo largo de los 12 meses del año y no solamente en el verano. Y ese pequeño detalle que tú mencionas al pasar, James, de las provincias argentinas o en este caso el ministro de Salud de Buenos Aires, nos da cuenta también de cómo se abordan las políticas en un país federal, porque es distinto que acá. Entonces son las provincias más afectadas que tienen su propio equipo como de ministerios provinciales. Y todo esto, James, se produce además cuando en cualquiera de estos días se confirma o no si hay nuevo paro nacional de la CGT después de fines de enero, porque eso estaba en carpeta también en agenda como para ponerle atención a lo que viene allá, en lo político, social, laboral. Muchas presiones al gobierno, de hecho la semana pasada salió la secretaria del Trabajo justamente después de una medida de presión fuera de su ex ministerio y ya secretaría. También hay presiones justamente, tú le decían, de la CGT, de la CUT Argentina, para ver si hay otra movilización tan grande como la que vivimos hace un par de meses atrás. Sin duda, vamos a ver cómo reacciona, sobre todo en lo policial, el gobierno de Javier Milei, que fue una de las diferencias importantes en términos de la reacción política a estos movimientos sociales y a las exigencias que están pidiendo. James Gatica, corresponsal de ADN en Buenos Aires. Muchísimas gracias por esta conversación. Que tengan buen día. Igual tú. Chau, chau, James. Chau, chau. 8.47 minutos. 8.47.